Buena gente, como les va? Acá el mono beta y una vez más con un nuevo blog de desarrollo. Esta vez la gente de IndieStone puso todo sobre la mesa y prepárate porque hoy el blog va a arrancar con una recapitulación de alguna de las cosas de las que vamos a tener en la 42. Así que voy a arrancar hablando de lo más importante y seguramente como hice con el mapeo también lo voy a ampliar en un video más profundo sobre cada cosa. Primero nos cuentan que tienen ganas de ponerle más objetivos al juego. Todo esto apuntando al endgame, para que los jugadores más experimentados tengan algo que hacer una vez se hayan establecido y sean autosuficientes. Dicho por ellos, más que construir, más que elaborar y más poder para ser creativo. Esto me suena un poco a lo que nos da el Snake Modpack, pero qué sé yo. Por otro lado, algo que se lo dijeron en su momento, yo lo pasé de largo, es que quieren que la vida de los servidores deje de depender del reinicio o de la reaparición de loot. No tengo ni idea qué quieren hacer con esto, pero bueno, yo supongo que va a venir del lado de las nuevas profesiones y el hecho de ser autosustentable con tus cosechas y demás. En relación a eso también nos hablan de las nuevas profesiones posapocalípticas y la respectiva jubilación de las preapocalípticas, marcando el punto que después de un par de años de apocalipsis, ser volteador de hamburguesas tiene poco sentido. Y en esto claramente no puedo discutir. Nos dan ejemplos que ya conocíamos como el herrero, carnicero, sastre y demás. Sobre esto amplía y nos cuentan que ligado a las profesiones, tienen ganas de agregar más actividades a estas profesiones y las ganas de que estas colaboren entre sí. Para que así el juego, particularmente el multijugador, tienda a crear más comunidades donde cada uno se encargue de algo y a la vez la gente se necesite mutuamente. Pero sí, vos, tranquilo, dejá de gritar a la pantalla. Vos que jugás solo o sos el hikikomori de los servers, vas a poder hacer todo vos solito, no se olvidaron de vos. Y en un punto que me parece un poco raro, pero no necesariamente malo, nos cuentan que quieren traer una experiencia nueva para los jugadores que les gusta más la exploración, la creación de comunidades y la interacción entre jugadores, y que se aleje un poco del combate con zombies y el saqueo. Todo esto obviamente sería complementado con nuevas profesiones y con la posibilidad de crear prácticamente todo lo que fueras a necesitar. Obviamente esto también se va a sostener a base de mods. No es algo que yo jugaría, pero entiendo que puede tener su nicho de público. Cerrando el recap, nos dicen una vez más que las mesas de crafteo están funcionando bien, y que tienen ganas de ver qué pueden hacer los modders con ellas. Y así llegamos a la parte que me parece la más jugosa de todo el blog. La presentación formal de las nuevas profesiones, o al menos de algunas. Y arranco con la que todo ser de barba larga y medio arisco quiere representar. El herrero. Esta nueva profesión nos va a dar la habilidad de trabajar metales. Asimismo crear herramientas que pueden o no ser encontradas en el mundo. Como estás viendo en pantalla, nos muestran que a medida que vayamos subiendo de nivel, vamos a ir pudiendo mejorar nuestro horno de fundición. Siendo desde una pila de piedras a algo más elaborado como este que nos muestran acá. Pero claro, para eso vamos a tener que subir o tener algún amigo que suba albañilería. También nos dicen que para producir acero, vamos a necesitar de este horno que es un poco más complicado. Pero es acero. Además, en este mismo vamos a poder transformar madera en carbón. Material altamente necesario para la eficiencia de nuestras forjas. El alfarero o albañil. Bueno, de esto ya estuvimos hablando hace un par de vlogs, pero bueno. Estas profesiones van a empezar a tener mucha relevancia en comunidades aisladas o en partidas en la naturaleza. Obviamente que ambas dos también tienen su punto decorativo. Pero no nos olvidemos que el alfarero también podría hacerte recipientes para almacenar agua, cuencos para comer y demás. Mientras que el albañil puede construir edificios o murallas para proteger la ciudad con una efectividad muchísimo mayor a la típica de una pared de troncos o de tablones. Y por último vamos a tener al cervecero. Bueno, alguien se tenía a encargar de lo realmente importante, ¿no? Si bien momentáneamente el alcohol no ocupa un lugar ni siquiera cercano a lo central del juego, la idea es que empiece a ser un poco más importante, agregando al mismo tiempo beneficios e inconvenientes al usarlo. Claramente esto le va a sumar un par de cosas. Quizás no todos lo valoren, pero en mi opinión suma. Además nos cuentan que esta profesión va a estar muy ligada a lo que va a ser la conservación de alimentos, así que importante. En el blog pasado habíamos hablado de edificios altos y habíamos tocado los sótanos muy muy por arriba. Bueno, ahora sí, toca el turno de los sótanos. No esperaba esto a estas alturas, pero bueno, no me voy a quejar. Nos muestran esta imagen inentendible donde teóricamente estamos viendo varios de los 119 modelos de sótanos que van a existir aleatoriamente en el juego. O sea, no van a ser fijos, aunque aparentemente algunos, no estos, pero algunos, estarán en bases militares, negocios o lugares de interés, y estos sí van a ser fijos. Los tipos de sótanos van a ser varios, variando entre sótanos comunes, habitaciones de pánico, refugios y algunos detallitos, por no decir easter eggs, que podríamos encontrar. Y nos cuentan que definitivamente la aparición de estos va a ser configurable en partida sandbox. Este video que estás viendo nos enseña algunos de los sótanos creados que más les gustaron a los desarrolladores, y nos cuentan que es un trabajo en desarrollo en cuanto a algunas cositas. En la parte siguiente del blog nos hablan de mods, pero ojo, esto no es lo mismo de siempre. Hace tiempo nos habían contado que querían cambiar la interfaz con la que vemos los mods, y acá nos dejan una muestra de lo que están laburando, usando una base muy similar a la del mod manager que según lo que nos cuentan, es bastante más apropiado para laburar esta tarea. ¿Y qué beneficios nos va a traer? Bueno, primero que nada el orden de carga de los mapas. Antes algunos mapas los teníamos que cargar de forma manual y específica para que no se rompa el juego, pero bueno, ya no más. Después una opción que de repente para los creadores de contenido es más útil es la de compartir o cargar presets de partidas, básicamente crear un tipo de partida con x cantidad de mods y poder compartirlo. Esto habría que ver si solo funciona con amigos de steam o es un archivo que podés compartir a cualquiera. Por último nos hablan de etiquetas, que van a distinguir a los mods dependiendo la versión del juego para los que funcionen, y así eliminamos algún que otro problema de incompatibilidad y errores con versiones anteriores. Nos cuentan también que quieren ampliar lo que es la sensación de acá hubo alguien, dejando en casas, negocios u otros lugares artículos tirados por el piso y cosas por el estilo, que hagan referencia a materiales descartados por otros supervivientes. Después tenemos la parte de misceláneos, donde nos muestran cosas de diseño como una mochila de radio, nuevos contenedores de líquido, que algunos van a ser funcionales a las nuevas mesas de trabajo, e incluso una mochila pulverizadora, que espero que mejore el trabajo de agricultura. No creo que haga menos tediosa la tarea de regar, pero quién sabe. Además nos cuentan que ahora cosas como grafitis y demás van a ser más fáciles de limpiar para hacernos sentir un poco más en casa. Obviamente todo esto son detalles, y para el grueso de los jugadores no hacen al juego, pero son detalles que obviamente suman. Y mientras me despido, les dejo estos lindos ciervos huesudos de Halloween que nos aclaran, para esa gente que le gusta quejarse, que no se invirtió mucho tiempo en eso. Así que hasta acá el vlog del mes de octubre, vino super cargado, y principalmente la parte de las profesiones me pareció de lo mejorcito. Dejale un like al video si te gustó, comentame qué te pareció y cuál fue tu parte favorita, suscríbete al canal para más de este tipo de contenido, seguime en mis otras redes, no te olvides de que el alfa no tiene huevos, y yo desde Rosario, capitán del sol de mi casa, me despido. ¡Hasta la que viene!